Un trabajo en conjunto, el propósito es poder articular y trabajar juntas ya que estamos en el mismo establecimiento, así que estamos muy contentos de participar junto con la escuela y los niños del jardín también prepararon una actividad para presentar, así que estamos felices. Siempre el tratamiento de las efemérides, tratamos de darle un tratamiento realmente significativo, esto es un broche de oro de un trabajo anterior que se vino realizando en las aulas de manera interdisciplinar y todo el colorido, el despliegue, es la síntesis de lo aprendido en las aulas. ¿Se trabajó mucho tiempo antes? Se trabaja con anterioridad, son proyectos quincenales, semanales y de modo interdisciplinar, es decir que implica la articulación de distintas áreas. ¿Vemos la presencia de muchos de los papás? Muchas familias, ustedes verán que nosotros siempre decimos que el espacio no es muy grande, pero siempre la voluntad, las ganas, digamos, soslaya esta situación, ¿no? Y bueno, nos acomodamos como podemos y siempre son actos muy cálidos, muy lindos. ¿Cada uno de aquellos personajes de la época colonial también los observamos? Sí, bueno, los chicos disfrutan muchísimo, cada acto también es un momento de encuentro, digamos, es una oportunidad donde nos reencontramos en otro momento con las familias y todos disfrutan mucho.